Bueno mi gente, ¿qué es la que hay? Pues vean, ya me encuentro por acá, en Lucabal Café, un lugar hermoso y mágico que me encontré por acá en tu loa de Valle del Cauca. Aquí a continuación te voy a mostrar qué tal para que vengas con tu familia o tus amigos. Acompáñame pues. Lucabal Café En nuestro caso tomamos la vía Guacarí, aunque tiene tres peajes me parece que es mucho más fácil de llegar. Entonces nuestro punto de partida fue Jumbo, de ahí tomamos la vía Cali Cerrito Este, hasta este punto. En este punto giramos a mano derecha como si fuéramos a ir para Buga y en este trayecto uno se encuentra con Guacarí, Buga, pasa Presidente, pasa San Pedro y ya en este punto debe girar a mano derecha para ingresar a Tuluá. Cuando uno ya ingresa a Tuluá, ahí se va a encontrar con la carrera 27A. Ahí debe tomar toda la carrera 27A hasta que se cruce la carrera 27A con la calle 33. En este punto deben girar a mano izquierda y luego en la calle 33 con carrera 25 deben girar a mano derecha. La carrera 25 es la que conduce a la Plaza Cívica de Boyacá, o sea que este es el punto de referencia. Cuando ya llegan y se encuentran con carrera 25 con calle 24 deben girar a mano derecha. Ya Lucabal Café se encuentra al costado izquierdo de la carretera como se observa aquí en pantalla. Aquí ya les comparto toda la información. Por aquí ya llegamos a Lucabal Café, se encuentra ubicado en la calle 24 número 2625 en Tuluá, Valle del Cauca, señores. Esta que observo aquí es la calle 24, vean por aquí ya dejamos el carro y este es Lucabal. Les voy a mostrar esta belleza, este lugar es hermoso. Observen. Les comento que Lucabal Café es un lugar hermoso y muy instagrameable. Acá hay demasiados spots donde se pueden tomar fotos, vean. Por ejemplo hay puentecitas. Ah bueno, el logo de ellos es el conejo, es este conejo. Ellos han recreado como un cuento de hadas, entonces su logo principal es el conejo y acá se van a encontrar muchos conejitos. Aparte de eso, por ejemplo hay esta pecera que han enmarcado como en un televisor. Hay muchas cosas hermosas en este lugar. Como les comentaba Lucabal Café es un lugar ideal para que vengas con tu familia o tu pareja. ¿Por qué? Porque para las parejas tienen estos espacios así románticos, súper hermosos. Y para las familias tienen estos espacios súper acogedores. Como este que están viendo aquí a continuación. ¿Qué tal esa belleza? Les comento que acá en Lucabal Café ofrecen unas comidas y unas bebidas súper deliciosas. Como por ejemplo estas malteadas que acaban de sacar aquí, vean. Estas malteadas de chocolate, ¿qué tal esta delicia? Y esta es una malteada de cereza, vean. ¡Uh! Espectaculares, vean. Deliciosas. Y esta es la carta aquí en Lucabal Café. Acá ofrecen bebidas calientes como espresso, café Lucabal que es recomendable a la casa 10.000. Ofrecen bebidas refrescantes. También venden cervezas. Malteadas, comida de sal, postres mejor dicho. Todo muy rico, bueno, bonito y favorable, ya saben. Para que vengan a conocer. Y aquí llegamos a la mejor parte, señor. La hora de la comida. Observen todas estas delicias que van a encontrar acá en Lucabal. Van a encontrar malteada, van a encontrar torta de chocolate, Nutella Lover, café Lucabal. El que quiera alguito de sal también tienen. Entonces, por aquí vamos a estar el perfil de ellos para que vayan y lo sigan. Y programen su visita aquí. Espectacular. Viajeros, si les ha gustado todo lo que han visto hasta este momento. Y están interesados en venir para una fecha especial o hacer su reserva. Se pueden comunicar al 318-441-0216. Estoy seguro que les va a encantar este lugar. Es muy hermoso. Lucabal, aparte de ser un café, me están comentando ellos que acá también ofrecen o venden ropa. Vean, aquí les voy a compartir. Están esas correditas para mujeres súper lindas. Estos bolsos. Y está la ropa como tal. Muy hermosa. Aparte de eso también, ellos ofrecen un servicio que llama Siste Crédito. En sus como una especie de financiación. Entonces, si usted pronto está corto de dinero o corta y quiere salir a tomarse un cafecito. O quiere comprar ropa. Ya sabe que acá, este es el lugar porque acá le prestan el servicio y Siste Crédito. Lucabal Café es un lugar muy tranquilo. Para que vengas y te relajes. Cambies de ambiente. Evidentemente, ellos acá utilizan una música de ambientación que es jazz, pop, balá. Muy, muy bacano. Estoy seguro que cuando vengan, no se van a arrepentir. Les va a gustar mucho este lugar y no se van a querer ir. Bueno mi gente, y esto ha sido todo por este video acá. En Lucabal Café. Un lugar espectacular. La comida deliciosa y los anfitriones son personas demasiado amables. Espero lo visiten pronto con su pareja, su familia, sus amigos. Y nos vemos en otra aventura.